Ustedes saben que al inicio estábamos hablando de la gran premiación que le hicieron a la ultra mega artista dominicana, la cual representa con mucho orgullo a miles de dominicanos, entre ellos Jesús Daniel Villalona y El Main, que son fieles fanáticos de esta mega artista, también Ru Sánchez, son seguidores 1A de Yailin. ¿A ustedes no les gusta Yailin? A mí me encantan sus videos, muy buenos, sigue haciendo videos Yailin. Y es que nosotros salimos a la calle a preguntarle a la gente, ¿verdad? Como fue premiada por su trayectoria, se le preguntó que si conocen la mega trayectoria de Yailin. Ahí está. El reconocimiento de Yailin Lamaviray que le dieron a Estados Unidos por Cantay Denbow, ¿usted lo ve bien? Claro que sí. ¿Por qué? Claro, ya se lo merece. Que ella se lo merece, ¿por qué se lo merece? ¿Usted cree que ella tiene una trayectoria suficiente para que le den un reconocimiento? Sí, ella ha pasado, ha cogido mucha lucha. Ha cogido mucha lucha. Sí. Gracias. ¿Y aquí? Ay, que Dios, ay, que San Pedro le dio su suerte, Dios se la bendiga. Que Dios se la bendiga, ¿verdad? Sí mismo, sí. Que el americano le dio la gana de... Sí se lo dieron es porque ella lo merece. Está trabajando Yailin. Está trabajando, está haciendo su trabajo, ¿no? ¿Verdad? Claro que sí, sí. ¿Por Cantay Denbow un reconocimiento en Estados Unidos? ¿En Estados Unidos? ¿Y a un merenguero todavía no se lo han dado? Ah, no, ahí está mal. Ah, tú está mal, ¿no? La gente lo pone, ¿verdad? Sí, claro. ¿Tú crees que están lambiendo mucho los americanos? Ya lo saben. ¿El reconocimiento de Yailin está en Estados Unidos? Bueno, la gente lo ve que bien eso. Está en que... ¿Por una trayectoria, diga, por una trayectoria, una tipa con dos años de música? Dos años de música en la carrera, pero si Dios lo quiso así, a Dios que la bendiga y suelte. ¿Usted sabe una canción de Yailin? No, no. No he consumido. No. No conozco a esa persona. ¿Es de Estados Unidos? No, es dominicana. ¿Es dominicana? ¿Qué es lo que ella hace? Vocera. Ah, está... ¿Y le tiene un reconocimiento en Estados Unidos? ¿De acuerdo con que se lo merece? Si no te conoce, le lo merece, usted no sabe. No, porque si se lo diga, porque se lo merece. ¿Usted no cree? Le viene a Yailin, en Estados Unidos. Yailin no es de nada, Yailin es una loquita vieja. Yailin... ¿No se merece eso? No se merece eso, Yailin es una loquita vieja. Una loquita vieja, que siga cantando dembow, ¿verdad? Claro, claro. ¿Quién hay ahí? Yailin. ¿Qué sé yo? ¿Tú conoces a Yailin allá? Ay, yo no sé, primo. A Yailin le dio un reconocimiento en Estados Unidos. ¿Usted cree que ella se merece eso, cantando dembow? No sé decirle, yo. ¿Tú conoces a Yailin? Pero no sé mucho de las canciones de ella. Dembow, boyacán. Pero no sé mucho de las canciones. ¿Usted gusta más el merengue y la vaina así? Algo así. ¿Verdad? Ambo, esas cosas así me gustan más. ¿Usted cree que está bien ese reconocimiento que le viene a Yailin la más viral de vocera allá en Estados Unidos? No, yo no lo veo muy bien eso. ¿Usted reconoció en una trayectoria que no está? Bueno, si está para el país, para nosotros. Si es para el país, está bien, pero si es en contra de nosotros, no está bien. Yailin no tiene trayectoria para estarle dando reconocimiento. Reconocimiento se le da a Sergio Valle y a esa gente. Ah, bueno, eso es otra. Pregúntele a ella. ¿Y aquí? No, 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 yo no estoy de acuerdo con eso. Es como, segundo la palabra de Aisy, porque si no es para bien del país, entonces que estamos. Yailin no se merece eso. Yailin no es para bien del país. Yailin no es para que sea porener la verdad. Es un buen gobierno. peluchístico peluche y ya veo la segunda persona que utiliza eso ese verde amé se llama la atención de cringos de lo vean otra vez tranquilo se ha usado en las buenas cuando un periodista un comentario está como el socio mío que está ahí con la presión bastante él no puede obligar a lo que está entrevistando a que digan que no y él lo obligaba insistía no que esto no para contraer ver en que con otra cosa viejo bájenlo un poquito ayer y que usted no la pasa ni con él y no representa y no representa y no representa la gente tienen que entender eso compañero no representa y no lo representa con una oferta de respeto él escribió por rinda gracias por la llamada usted usted representa usted cree que representa si usted cree que representó tiene que revisarse hermano si usted entiende que ya hay que representa tiene que revisarse el que entiende que el inglés está representando república dominicana y que con eso está aportando a la cultura tiene que revisar ensañado contra la niña muestra la conversación de integran la verdad y ella no te hizo cada vez la verdad la verdad la verdad la verdad con la verdad ya él y no está representando a la gente hay gente que quizás no sabe de lo que está entonces yo le trato de explicar no porque mira esta muchacha me entiende para que la gente tiene que respetar que tengo que llamar de chivirica hay que yo